Ejemplo de tenacidad y consistencia, salió de Cuba, el cual recorrió por diferentes países hasta lograr ganar la Serie Mundial con los Rangers de Texas. José Adolis García nació el 2 de marzo de 1993, el estelar jardinero derecho de los campeones de la Serie Mundial de 2023 en la MLB. En la post-temporada de 2023, Adolis García ha acaparado la atención de millones de fanáticos dentro y fuera de los Estados Unidos. Su bateo, marcadamente, ha sido adornado con toques estelares de resultados. En el béisbol de Cuba, Adolis García vio acción entre 2011 y 2016 con el equipo de Ciego de Ávila, y en 263 partidos batió en son de 307, con 28 honrones y 139 carreras impulsadas. Durante el 2016, el gobierno de Cuba le concedió permiso para jugar en el béisbol profesional en Japón. Allá en la tierra del sol naciente, durante 32 juegos, batió solamente 220 en el equipo de Yomiuri. En su regreso a Cuba, hizo escala en París, Francia, y cambió su pasaje para llegar a la República Dominicana. Pero el 24 de febrero del 2017, Adolis García firmó un contrato con la Organización de los Cardenales de San Luis, con ellos vio acción en los niveles AA-AAA, temporada 2017-2019, entre 168 juegos, logrando promedio de bateo de 266, con 69 honrones y 232 anotaciones impulsadas. Al firmar con los Cardenales de San Luis, fue bonificado por 2.5 millones de dólares, compartió habitaciones con otro pelotero de Cuba, Randia Rosarena, en el presente gran pelotero de Tampa Bay, y rápidamente se convirtieron en buenos amigos. Luego, en la República Dominicana, participó con el equipo de los gigantes de Cibao, durante la jornada invernal, y en 17 juegos logró un promedio ofensivo de 261. Por otro lado, Adolis García había debutado en las mayores con San Luis el miércoles 8 de agosto del 2018, frente a los Marlins de Miami, y no logró conectar un hit en 4 turnos. Tras solamente batear 118 en 21 juegos con los Cardenales, recibió su libertad incondicional, se quedó sin trabajo el miércoles 18 de diciembre del 2019. Entonces, gracias a las diligencias del buscatalento de los Rangers de Texas, nacido en Cuba, José Fernández, y otro coach del equipo nacional de Cuba, Adolis García estampó su firma con su actual novena el 21 de diciembre del 2019. Sorpresivamente, el miércoles 10 de febrero del 2021, los Rangers de Texas lo dejaron en libertad para volverlo a firmar el martes 13 de abril del mismo año. Por último, en estos tiempos, el eficiente pelotero de Cuba y los Rangers de Texas, Adolis García ha acaparado titulares a niveles internacionales por sus logros en las grandes ligas.